EasyKill, revestimiento de plata pura, científicamente comprobado, que elimina hasta un 99.9% de virus y bacterias. Es importante mantenernos protegidos ante cualquier virus o bacteria. Estos pueden transportarse rápidamente. Para eliminarlos, usamos EasyKill. Su capa protectora mantiene las superficies libres de contaminación. Una sola aplicación. Zona protegida por un año con EasyKill. EasyKill.